¡Alegría Moreno! El ambiente está impregnado de festividad, por las calles se siente la felicidad Y yo me preparo para el carnaval Y yo me preparo para el carnaval Y yo me preparo para el carnaval El que escucha mi música solo puede gozar Porque soy la alegría y la vida, soy el carnaval El que escucha mi música solo puede gozar Porque soy la alegría y la vida, soy el carnaval Porque soy la alegría y la vida, soy el carnaval Y alisto con mis cosas y mi pollero También con mi chaqueta y careta en mi agrupación Tomando mi matraca me voy al carnaval Tomando mi matraca me voy al carnaval Tomando mi matraca me voy al carnaval El que escucha mi música solo puede gozar Porque soy la alegría y la vida, soy el carnaval El que escucha mi música solo puede gozar Porque soy la alegría y la vida, soy el carnaval Porque soy la alegría y la vida, soy el carnaval Con el jocorio de las matraca, carnaval moreno Que se sienta moreno Paso uno Con vitalidad moreno Paso dos Junto con mi bloque por las calles yo voy La gente me mira con placer y fervor Eso me motiva a danzar así Con más energía hasta el final Con más energía hasta el final Con más energía hasta el final El que escucha mi música solo puede gozar Porque soy la alegría y la vida, soy el carnaval La alegría y la vida, soy el carnaval La alegría y la vida, soy el carnaval La alegría y la vida, soy el carnaval